Buen día señor sol que nos alumbras, tu luz es vida en mi Corre el río dulce agua y la vida comienza a surgir Salí dejando atrás mi casa y el camino comencé a explorar La luna siempre me acompaña donde estés, los árboles son mi respirar Pero arriba en la montaña dicen que allá sí se vive feliz Monte adentro está mi alma y el progreso de nuestro porvenir Natural, sentimiento natural